¿Qué es la ficha de la Interpol? Bueno, pues cuando todavía no estamos en el pico de la violencia provocada por el crimen organizado, pues ya teníamos muy claro cómo una serie de políticos, de autoridades electas que llegaban al rango de gobernador, pues ya estaban capturadas por el crimen organizado. Así que para que cuando hacemos los análisis, digamos, de la llamada guerra de Calderón para acá, pues nos acordemos que esto ya venía también de atrás al grado de haber capturado a gobernadores en funciones. Eso, número uno. Número dos, entonces, bueno, tener muy claro que no basta con pescar al señor Yarrington, sino que realmente tenemos que hacer un esfuerzo como país. Nuestra inteligencia financiera y nuestra inteligencia política le hace el CISEM, la Marina, los militares, un esfuerzo monumental para poder peinar cuando menos a los altos medios, a los mandos altos, a los mandos superiores, electos o no electos, para cuando menos ir desgrosando el camino de que ciertas autoridades no han sido ya tocadas por el crimen, ¿no? Entonces, esa es la parte que más me preocupa, la parte que me parece más seria. Ahora vamos a, permitido, vamos a esto de su detención. En efecto, estaba fugado así a tiempo. Primero, pues se paseó cuando hubo indicios de que podía estar involucrado, se paseaba acampantemente por su país y después, bueno, pues se dio a la fuga, como se han dado a la fuga tantos otros gobernadores de manera reciente. Finalmente, finalmente, es pescado. Me sorprenden algunas reacciones por parte de partidos políticos, como por ejemplo fue el caso del PRD, en donde, bueno, pues rápidamente dijeron que esto era una medida electorera. Bueno, pues mira, si vamos a tener medidas electoreras de este tipo, pues bienvenida sea, primo, todas las medidas electoreras posibles. Y si el gobierno de Italia se presta a estas medidas electoreras, pues mejor. También, sí, pero mejor, pues vaya, si lo estamos haciendo aún cuando lo hubiéramos hecho solitos, ojalá y se pongan igual de electoreros el PAN, el PRD, el PRI, el gobierno y los gobiernos que están en manos de distintos partidos. Pues yo, muy bienvenida a todas estas electoreras en lugar de estar repartiendo despensas o programas sociales o, en fin, perdiendo el tiempo ahí en las campañas. Y tercer punto que quisiera comentarte, primo, es, me dices que puede tardar hasta seis meses, y es cierto, puede tardar hasta más, y está en manos del gobierno de Italia. Ahora bien, según los tratados internacionales, lo que ocurre es que cuando dos países piden a un presunto delincuente, suele entregarse, hay más criterios, ¿no? Pero aquel que tiene una pena más alta, solo que sea la pena de muerte, y en el país de origen no haya pena de muerte, y en este caso, pues Estados Unidos, que también reclama crimen, bueno, la comisión de delitos por parte de Jarrington en su territorio, podría llevárselo. Porque la pena, pues como lo hemos leído hoy en los periódicos, es de 90 años, y bueno, dos cadenas perpetuas.